¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, es un gusto recibirte. Te queremos consultar en primera instancia, bueno, cuánto va a ser la duración de este curso y bueno, para que ya lo vayan sabiendo los y las interesadas en participar. Bien, es un curso dictado a todos los profesionales del área de la salud referidos al tema. Es un curso que dura cuatro meses de forma virtual, con la facilidad para el acceso tanto a nivel provincial como a nivel país. Incluso tenemos ya inscriptos de otros profesionales de países limítrofes. Así que estamos muy contentos, digamos, en esa parte. Más que todo tenemos referencia con lo que son los disertantes de este curso, que no es nada más y nada menos que está precedido por el presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría de la Asociación Argentina. Bien, ¿y cuál es el objetivo que se busca cumplir con el curso? ¿Cuáles son las temáticas que más se busca por ahí presentar para los que vayan a participar? Bueno, principalmente está dividido en 14 módulos, dentro de los cuales, digamos, están las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades seniles, la parte de demencia, invalidez, motilidad, como así también la parte de farmacología y las dosificaciones farmacológicas, como la vida también nutricional. Bien, y también consultarte, bueno, ¿cuál es el público dirigido? Si bien vos me decís que es para quienes están en la salud, ¿cuál es el público más puntual al que se busca llegar con este curso? Principalmente a todos los actores referidos a la parte de geriatría y gerontología que asientan a nivel, digamos, de sus profesiones, tanto incluyen a trabajadores sociales, a la parte de bioquímicos, a la parte de odontología, a la parte de medicina general, kinesiología, psicología, digamos, es bastante amplio en ese sentido. Se buscó una propuesta que está encabezada también por el doctor Gonzalo Calvo como director del curso de posgrado, junto con la licenciada Vega Sandra, que son también representantes del Ministerio de Salud. Cabe recalcar que también esto tiene un aval más allá de la parte universitaria, un respaldo y una coordinación y una articulación con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, que no es, digamos, a menos. Bien, respecto a esto, que es tan amplio justamente la convocatoria que tiene que ver con la medicina para los adultos mayores, ¿hay mucha especialización, hay muchos especialistas en esa área, en la provincia en general? Según los datos precedidos, digamos, por lo que es el director y la coordinadora, sí. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, es una convocatoria tan abierta y tan convocante, justamente, como decías vos. ¿Se puede hacer de manera online y de manera presencial? Total. Únicamente, digamos, virtual, a través de la plataforma del campus virtual de la universidad. Tenemos también la parte, digamos, del link, donde se puedan realizar las inscripciones de una forma más rápida y más práctica hacia todo, digamos, el público en general, que están subidas en las redes, también tanto de Instagram, de lo que sería el departamento, como salud, unlar, graduados, guión bajo salud y, por supuesto, en posgrado unlar uno. Bien, perfecto. Entonces, muchos inscriptos hasta el momento. Hasta el momento, sí, bastante... ¿Sorprendió? Sí, sorprendió, más que todo, también lo de los países limítrofes. ¿Y esto por qué se da a países limítrofes sumándose a una capacitación, digamos, que es online? ¿Es generalmente algo que se busca, digamos, este tipo de cursos? Es la practicidad que se da, digamos, y los tiempos de los profesionales en realizar, digamos, una capacitación y, principalmente, vuelvo a reiterar, es la convocatoria por la parte de los docentes, que son docentes de la Asociación Argentina, vuelvo a reiterar, de Gerontología y Geriatría. Excelente. Bien, yo creo que de mi parte está completa la información. Es una actividad y una convocatoria muy importante y, bueno, siento que es necesario para muchas cuestiones, como lo decía Andrés, por ejemplo, esto de los adultos mayores y de la medicación. Así que, bueno, de mi parte, te agradezco el tiempo que nos has dado a nuestro multimedia. Bueno, cualquier cosa, también pueden escribir a la casilla de correo de posgrado.salud.edu.ar Repitamos todos los datos interesantes. ¿De qué se trata esto? ¿Cuándo comienza el horario? ¿Y qué días, hasta cuándo tienen para inscribirse? Bien, entonces, una modalidad virtual, ¿sí? Pueden inscribirse, reiteradamente, en lo que sería a través de un link que pueden pedirle información en el correo institucional, que es posgrado.salud.edu.ar. También lo pueden encontrar en los links en las páginas de Instagram, como graduado-salud, salud-unlar y posgrado-unlar-1. Bueno, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Tiene tiempo hasta el 24 de, digamos, de octubre. Se inicia el 26 de octubre a las 19 horas. Bien, perfecto. Esto va a ser... De forma virtual. ¿Y cuánto tiempo dura cada clase, cada actividad? Aproximadamente dos horas, tres horas. Bien, ¿y tiene que estar activo sí o sí o se pueden ir sumando a través del campus virtual? Se van sumando a través del campus virtual. Esa es la ventaja de la parte online y las clases también están subidas a través de la plataforma. Claro, no se exige, digamos, una participación en vivo, para decirlo de alguna manera, o sí. Bimodal, digamos, en esa parte. Sí, recuerden que esta parte es arancelada. Exactamente. Una cuota de inscripción, que es de 10.000 pesos, y cuatro cuotas mensuales de 15.000 pesos. Bien, ¿para todos es la misma cuota? Para todos es la misma cuota. Bien, perfecto. No importa que seas de Chile o que seas de la Antártida 4. Es la misma, es la misma cuota. Es la misma. Es la misma cuota, bueno. Perfecto, entonces. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, para ustedes, y bueno, un saludo extensivo a toda la audiencia. Gracias por su presencia, gracias por contarnos todas las novedades. Juan, le cerramos. Perfecto, vamos a seguir reiterando la invitación. Todavía queda unos días más para poder inscribirse. Le agradecemos, por supuesto, al odontólogo especialista Sebastián Barrios por estar presente con nosotros. Exactamente, bueno, toda la información que nos brindó se la vamos a estar compartiendo en nuestro multimedia, en nuestra página. Vamos a reiterar tanto los costos como los días, como el plazo que tienen para inscribirse. Y así mismo las redes en las que se encuentran el link de inscripción, para que tengan toda la información necesaria y no se pierda nada de este interesante curso. Excelente, gracias Juan, también, por supuesto. Ya me imagino que con más información dentro de un ratito en algún sector universitario. Exactamente, algo vamos a estar trayendo para compartirle a nuestra audiencia. Perfecto, entonces. Estamos con 28 minutos de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Cortito, separamos y ya venimos. La audiencia se renueva, así que te hablamos a vos, oyente nuevo. Somos Feedback.